Hola, esto es el tutorial de reggaeton, al suelo, haz 20 flexiones Ahora un poco más fuerte Más fuerte Bien, ahora vamos a sandunguearlo 1, 2, 3, perreo Dale Perreo Dale Enhorabuena Primera fase completada Ahora es momento del terremoto 1, 2, 3, terremoto de nalgas Dale Suave Dale 1, 2, 3, perreo Dale Perreo Dale Dale Tra, 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 tra